Ya está en Chincha, la gran feria internacional, con más de 250 productos exclusivos de televisión y a precios increíbles. Aquí encontrará educación, tecnología, salud, magia, belleza y mucho más en la gran feria internacional, con más de 250 productos exclusivos de televisión y a precios increíbles y sólo por fecha limitada. Ubícanos en el corazón de Chincha, Plaza de Armas 136, Cosado del Club Internacional. No dejes pasar esta oportunidad, la gran feria internacional te espera.